¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony y hoy os doy la bienvenida a un nuevo unboxing. Tenemos esta edición de PS4 Pro de Kingdom Hearts. Es una edición muy, muy, muy especial y realmente no sé lo que trae. La compré porque era muy bonita. Diríamos que nos llegase ayer, pero no ayer martes, pero no pudo ser. Así que nos ha llegado hoy, la tenemos hoy. Así que la voy a ir abriendo poco a poco y voy a ir sacando lo que contiene. Que por supuesto, por supuesto, viene con la Deluxe Edition de Kingdom Hearts. Que no esperábamos menos, tenía que venir con la Deluxe Edition. Que es, digamos, la edición deluxe que viene con el libro de arte y además con un steelbook muy bonito. Y luego una especie de pin exclusivo. La edición que muchos ya conoceréis. Porque claro, como os dije, nuestro repartidor ha llegado tarde. Aunque ha llegado tarde, llegó ayer por la tarde, que tampoco pasa nada. Vamos a abrirla. Como veis, la caja es mate, con esto en relieve y bastante bonito. Y vamos a sacar lo que viene todo dentro de la caja. Vamos a ir por partes. Libro de arte, steelbook, el juego, por supuesto, en su caja normal. Y además un pin, un pin exclusivo que podéis ver aquí. Y que os estaremos enseñando ahora en detalle. Un pin que tenía Sora ahí, esperando, ahí con cara de circunstancia. Luego tenemos este steelbook, perdón, este steelbook. Este libro de arte que está en japonés y en inglés. Así que Tetsuya Nomura te deja aquí un mensaje bastante bonito. Que, bueno, la verdad es que es el director de la serie. Y te explica también el viaje de Sora, ¿no? Aquí un poco cuál es el orden de los juegos. Tenemos Kingdom Hearts justo aquí. Luego tendríamos el 358 y el Chain of Memories, que van por partes diferentes. Kingdom Hearts 2. Tenemos el Recode, el Dream Drop Distance. Que son, digamos, que llenan ese hueco entre uno y otro. El Breath of the Sleep también. Y luego ya Kingdom Hearts 3. Si te ha jugado toda la saga, pues eres un máquina. Tienes aquí un poco los personajes, ¿no? Como los vemos aquí en el juego. También la organización de los personajes dentro del juego. Tenemos también algunos fotogramas del juego. De Monstropolis, de la Toy Box, donde está la de Toy Story. Vemos cómo nuestros personajes se van adaptando al mundo en el que están. También un poquito de Piratas del Caribe. Aquí tenemos un poco de Big Zero 6. La verdad es que, bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Y viendo esto me dan más ganas todavía. Pero bueno, tenemos conceptos de enemigos. Bastante chulos. Tipos de llaves espada. Que son, digamos, el arma principal del juego. Que todos conoceréis. Aquí, pues más armas. Entiendo que esos son escudos. Atracciones. Que ahora nos podemos invocar a atracciones de Disneyland para hacer ataques a nuestros enemigos. Y esto es bastante chulo. Por lo menos tiene pinta bastante bien. Aquí tenemos este Steel Book. Con los motivos que han, digamos, acompañado al lanzamiento y al arte de Kingdom Hearts 3. Porque es esta especie de patrón con diferentes... Con la corona, el corazón, el símbolo de Mickey. Y esto realmente es el juego que lo vamos a abrir. Porque, bueno, porque como lo vamos a usar, pues lo abrimos. Si no lo vamos a usar, no lo abriríamos. Pero este sí que lo vamos a utilizar. Tenemos aquí la tarjeta de registro del producto. Que no os la voy a enseñar. Porque si no ya lo registréis vosotros. Y aquí tenéis el juego. No tiene nada. Es un disco normal y corriente. Y por último, tendríamos que sacar y mostraros la consola. Así que vamos a ponerlo. Ya tenemos la consola. Cuando hagáis un unboxing, recordad. La parte que tiene como un agujerito. Ahí, esa es la parte de abajo. Así que lo abrís por la parte de arriba, que es esta. Que tiene aquí las dos pestañas, estas. Y tenemos ya el mando, chicos. Tenemos el mando. ¡Uy, qué bonito! No lo voy a usar nada. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué cromín! ¡Uff! ¡Mirad qué cromado! ¡Qué bonito! Creo que es maravilloso. Muy cromadito. La verdad es que está súper, súper guay. Ahora lo estáis viendo en detalle. Como tiene símbolos. Incluso en el D-pad. En la cruceta tenéis la corona y el corazón. En el medio tenéis la llave espada. Con diferentes motivos del Kingdom Hearts aquí en el touchpad. Bastante, bastante guay. Y tal cual viene. No va a ser utilizado este mando. Probablemente, never, amigos. Never Vaniga. Esto es Diógenes de Gaming. Diógenes Gaming. Y la había puesto al revés. Así que es así. Y la vamos a abrir ahora. La vamos a revelar. Y atención porque tenemos una de las ediciones más bonitas de PS4 Pro. Mirad cómo está. Tiene esto que... De hecho está al revés. Es así. Tiene ese toque por encima que parece cuero. Que parece piel. Y con motivos de Kingdom Hearts. Que sabréis apreciar. Alguno me podrá decir de dónde es este patrón. Que si es de algún sitio. Pero yo creo que es básicamente arte del juego. Que han hecho para esta consola. Y le han dado como una textura así de piel. Como si fuese un bolso de cuero. O algo parecido. Y les ha quedado bastante chulo. Y aquí tenemos, por supuesto, estos símbolos. Que realmente no me he terminado ninguno. Entonces no recuerdo muy bien si cada uno tendrá un simbolismo. Pero no lo recuerdo. Así que nada chicos. Hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más unboxings. Dejad un buen like. Suscribíos si no lo estáis. Para más contenido aquí en Funny Games. Y nos vemos el próximo día. Si me podéis seguir en Twitter, en Instagram. Y me podéis seguir por la calle. Tendremos Kingdom Hearts 3 en Twitch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!